Hola, qué tal mi gente? Saludos. Bueno, estoy aquí haciendo este video. Les cuento y les soy honesto que me costó mucho el decidirme y hacerlo, ya que las personas que me conocen verdaderamente saben que cuando tengo que hablar de temas personales, soy demasiado tímido, aunque no me lo crean, o soy demasiado susceptible a la hora de hablar cosas mías, vivencias propias. Por ende, este video tal vez se me dificulte un poco explicarme, aunque no lo crean y aunque no lo parezca, es la realidad. Trabajo en televisión, trabajo frente a una cámara, pero cuando ya me toca hablar de Ángel Villagómez, las cosas cambian. Muchas personas me han escrito y me han preguntado sobre el COVID, cómo ha sido mi experiencia. Muchas personas me felicitan y me dicen Ángel, me alegra mucho verte, que estás bien, que estás en el gimnasio, que estás alegre, que estás trabajando, se te ve normal nuevamente, entre comillas. Y eso es lo que les quiero comentar el día de hoy, que esa no es la realidad. La realidad es que el COVID me afectó mucho, me ha afectado mucho hasta el día de hoy. Se puede decir que mi vida se define antes y después, con la diferencia que yo he preferido durante este año casi, usar mis redes sociales para motivarlos a ustedes, más no para compartir mis momentos difíciles, los cuales les quiero comentar en este momento. Ustedes saben que yo me infecté del COVID en marzo 26 del año pasado, cuando esto recién empezaba, cuando no había medicinas, cuando no había ningún tipo de tratamiento, cuando era una enfermedad nueva. Pasé momentos muy difíciles, todo empezó con dolor de piernas, me dolían mucho las piernas, después me dolía el cuerpo completo como por dos días. De ahí se me fueron esos malestares, pensé que era una gripe normal. Al tercer día se me fue el olfato, entré en pánico, entré en miedo, me asusté mucho porque nunca había perdido un sentido y el simple hecho de no poder oler, me traumó emocionalmente, que me empezó a faltar el aire. Sentía que me ahogaba, sentía que me asfixiaba en ese momento debido al pánico que sentía. Entendí que era parte de la enfermedad y me aferré a Dios desde ese momento y sabía que tarde o temprano se me iba a recuperarme y se me iba a ir todo ese malestar. Duré cuatro días sin poder oler nada, no olía, nunca perdí el sabor, pero sí el olfato. Cuatro días con el sistema nervioso afectado, cuatro días nervioso, cuatro días con insomnio. A esto hay que sumarle que mis padres también se infectaron de COVID, mi mamá y mi papá. Mi papá, quien es sobreviviente de cáncer, se infectó del COVID. Gracias a Dios no les dio tan fuerte como a mí, mi hermano, mi familia, mis sobrinos y muchas personas más en mi familia se infectaron del COVID justo en esa misma época. Al cuarto día que me regresa el olfato, pensé yo que hasta ahí iba, o sea, dije gracias a Dios que solamente fue el olfato. Pero el quinto día empezó la verdadera pesadilla cuando me empezó a faltar el oxígeno. Sentí que me ahogaba, sentí que no podía respirar, sentí como que tenía una funda puesta en la cabeza. O como que estaba tratando de respirar por un sorbete. Mientras pasaban los días se empeoraba más, se empeoraba más, se empeoraba más. Recuerdo un día llamamos a la ambulancia para que me llevaran al hospital porque ya yo no podía. Yo ya estaba, los labios los tenía morados, la cara chupada de la falta de oxígeno. Y yo dije hasta aquí llegué. En ese momento, soy honesto y no es por entrar en dramas. Sentí que me moría, sentí que hasta ahí yo llegaba. Cuando bajaba las escaleras del apartamento de mi mamá, donde yo me estaba quedando en ese momento, yo dije no los voy a volver a ver más. Hasta aquí llego yo. Llegué a la ambulancia gracias a Dios. Gracias a Dios. En ese momento el oxígeno me subió al 92 por ciento. Que igual estaba abajo. Pero para que la ambulancia me llevara tenía que estar menos de 80 por ciento. Creo que me explicaron en ese momento. Me regresé al apartamento otra vez. Y tuve que acostumbrarme a estar casi dos meses acostado de lado en un sofá poniéndome mentol, oliendo mentol y sedándome con calmantes y antidepresivos y todo lo que ustedes puedan imaginarse para que los nervios no me afectaran. Estuve dos meses sin poder respirar bien. El oxígeno no me bajaba. Me llegaba hasta aquí y hasta aquí llegaba. Pero me acostumbré. Me acostumbré a eso. Vuelvo y repito. Me aferré mucho a Dios. Me reconcilié con Dios. No soy religioso. En realidad no creo en las religiones. Creo que las religiones dividen. Es mi humilde opinión. Pero mi encuentro con Dios fue tan grande. Que sentí su promesa de sanación y la cumplió. Con el tiempo fui mejorando. Hasta que un día me veo en el espejo y tenía toda la cara llena de como sarna, como un rush que me dio en toda la piel, me dio en la cara, me dio en el cuerpo, en las piernas. Me salía a las ocho de la noche aproximadamente y se me desaparecía a las seis, siete de la mañana. No podía dormir esos días por la picazón que tenía, por el malestar que sentía. Pero me fui acostumbrando a todo esto. Pasaron los días y más nunca volvieron las alergias, más nunca volvieron la picazón causada por el COVID. Me afectó mucho el sistema nervioso. Lloraba en muchos momentos. Me sentía muy deprimido. Sentía mucho miedo. Llegó abril, el 21 de abril, cuando me hice la prueba del COVID y gracias a Dios salimos negativos, mis padres y yo. Pero salimos negativos solamente de certificado. No, porque físicamente me sentía mal todavía. Recuerdo que un día yo le digo a mi mamá, le digo, ¿usted escucha ese sonido? Ustedes saben cuando ustedes van a un concierto y escuchan como un pii. Eso se llama tinnitus, tinnitus en inglés, tinnitus. Mi mamá me dice, no, no escucho nada. Yo le digo, sí, escucha, se escucha como un pii. Y cuando me tapo los oídos, era yo que lo tenía adentro, era yo que lo escuchaba. Entré en pánico otra vez. Dije, me voy a quedar sordo. Voy a perder el oído. No puedo con esta bulla que me molesta. Pero Dios fue tan grande que tal vez no me dio la cura en ese momento. Pero me dio las fuerzas para aprender a vivir con esto. Han pasado 10 meses de que me curé el COVID y hasta el día de hoy sigo con el zumbido en los oídos. No se me ha ido. Cuando estoy haciendo mi vida cotidiana, mi vida normal, no escucho nada. Pero está ahí. Si yo estoy en el carro y me tapo los oídos, lo escucho. En este momento lo estoy escuchando. Si me meto en un cuarto donde no hay bulla, escucho clarito. En las noches cuando está todo apagado, escucho el sonido. Pero me acostumbré. Me acostumbré a vivir con eso. Agradecido con Dios de que pude haber sido peor. No sé cuándo se me va a ir. He visto dos especialistas en los oídos. Me han hecho todos los exámenes habidos y por haber. Y no me encuentran nada. Todo está bien. Mis oídos están bien. Es parte de las secuelas. He hablado con muchos amigos, muchas amistades. También les ha pasado. A algunos les ha durado dos, tres meses el zumbido en el oído. Y se les ha ido y después les ha vuelto otra vez. A algunos se les fue a los dos, tres meses y más nunca les volvió. Pero como les dije, vivo agradecido con Dios que solamente fue esto y no fueron otras cosas peores. Usualmente me ahogo mucho. Me canso. Si ven que hago pausas, tengo el té aquí. Perdón. Cuando hablo mucho me falta el aire. No el oxígeno, el aire para hablar. Tengo que respirar, tomar agua. Y ahí continúo hablando. Es raro porque yo voy al gimnasio, corro tres, cuatro millas al día, brinco, salto, levanto pesas, hago mucho cardio, hago bicicletas y no me canso cuando estoy haciendo ejercicio. Pero cuando estoy en mi casa muchas veces, a veces subiendo la escalera o o viendo televisión o hablando mucho como ahora, siento esto que me falta un poquito el aire. Pero me estoy acostumbrando que cuando se me va a ir, no lo sé que si quiero que se vaya, sí, que si esto va a determinar mi felicidad, no. ¿Por qué? Porque hay que vivir agradecidos, señores. Hay muchas personas que han perdido familiares, cercanos. Hay muchas personas que hasta el día de hoy están con oxígeno todavía. Hay muchas personas que han pasado cosas peores que uno. Y yo creo que uno tiene que estar agradecido con Dios. Y vuelvo y repito, a mí lo que me ha mantenido de pie es mi fe hacia Dios. No estoy en ninguna religión y recalco esto. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente me ha dicho, Ángel, tú publicaste ayer un estado de la religión hablando de Dios y hoy subes una foto con un vaso de whisky tomando. Entonces yo no creo en eso. O sea, yo creo que para estar con Dios te puedes tomar un whisky. Si te naces, te puedes tomar una cerveza. Eso no te hace un mal ser humano. Un mal ser humano es hablar de Dios y hacer todo lo contrario a lo que hablas. Eso es un mal ser humano, pero ese es otro tema que lo vamos a tocar después. Hoy más bien quería dejarles saber de que sí he sido afectado por el COVID, de que sí tengo secuelas, de que sí tengo momentos de ansiedad. Tengo muchas lagunas mentales que se me olvidan muchas cosas a raíz del COVID. A veces hasta se me olvidan los nombres de las personas, de amigos míos por segundos. Tengo como que decir a ver cómo es que se llama esta persona o en el trabajo, en el canal. A veces voy a hacer una entrevista. Antes yo nunca escribía las preguntas. Yo siempre hacía las entrevistas y me grababa todas las preguntas. Hoy en día las escribo porque a veces se me olvida una que otra. No quiero asustarlos ni decirles perdón que si tienes el COVID te va a dar Alzheimer o se te van a olvidar las cosas. Eso no lo sé yo. Pero sí se me olvidan algunas cosas. Se me están olvidando algunas cosas a veces mínimas pequeñas que me recuerdo rápido después. Como que voy al supermercado y digo para qué fue que vine. Ah, ya, ya me acuerdo. O sea, cosas así. Y si los nombres se me olvidan a veces las personas. Pero es parte de todo esto, señores. Es parte de una nueva normalidad. Es parte de las secuelas que quedan con este virus. Y por eso le digo a la gente, cuídense, cuídense. El virus no se ha ido todavía. El virus no ha desaparecido. El virus está ahí todavía. Y si usted no está vacunado y anda sin mascarilla en las calles, tal vez les dé algo sencillo, pero a largo plazo van a ver los efectos secundarios y van a ver las secuelas. Otra cosa, no se alarmen. Nada dura para siempre. Y cuando alguien dice el COVID te va a dejar toda la... A mí me molesta, me molesta mucho cuando escucho esto. El COVID te va a dejar toda la vida con tal cosa. Eso es ignorancia porque el COVID recién lleva un año. O sea, el COVID, el SARS-19, el de ahora. Ahora, entonces, no puedes decir que algo te va a durar para toda la vida porque no has vivido toda la vida para saberlo. No sé si me explico. Te dejas secuelas a largo plazo, pero hay que ver, hay que estar pendiente qué es lo que va pasando, cómo va desarrollándose esto. Entonces, hay que cuidarse. Hay que estar en la casa. Hay que tener la guardia y no dejarnos convencer de que porque vemos que ya están abriendo los lugares, de que porque ya están abriendo los restaurantes. Vamos a ir y tener una vida como antes porque no existen como antes. Todavía estamos en medio de una pandemia. Y si usted está pasando este momento por algunas secuelas, no eres la única persona que lo estás pasando. Ya vemos muchas personas que estamos pasando muchas secuelas con este virus. Me quedó cansancio que antes no me daba. Me quedó fatiga. Me quedó el zumbido en los oídos. Me quedó la pérdida de memoria que a veces se me van las cosas. Y no con esto no espero que ningún medio coja este video y pongan Ángel Villagómez se está quedando sin la memoria. Porque cuando subí las imágenes con los rush que me habían dado en la cara para hacer conciencia a la gente hace unos meses atrás, en un medio amarillista ecuatoriano, pusieron que a mí se me había desfigurado la cara de por vida por el COVID y no se me desfiguró. Entonces también les pido eso a los colegas que tengan mucho cuidado con lo que comparten. Simplemente son secuelas que están pasando. Hay días que me siento súper que bien con toda la energía del mundo. Hay días que no me puedo ni levantar de la cama. Me quedé psicoseado. Me he hecho la prueba como 20 veces ya del COVID porque cada vez que sentí un malestar, que me sentía que me dolía la cabeza, que me dolía la pierna, que me dolía el cuerpo, ya yo pensaba que me había reinfectado otra vez y corrí a hacerme la prueba. Ya eso lo he calmado un poco. Ya no estoy tanto con eso. Me la hago cuando tengo que hacérmela, cuando siento que he estado expuesto o cuando he viajado. Ya dejé esa psicosis bastante. El sistema nervioso, les puedo decir que ya un 95% mejorado. Ya no tengo esos ataques de ansiedad que me daban antes. Ya no tengo esos ataques de pánico que me daban antes, gracias a Dios. Ya no tengo nerviosismo. Sí tengo insomnio. A veces son las 3 de la mañana y estoy en la cama dando vuelta y vuelta y pensando en bobadas y después me quedé dormido. He estado usando unos productos buenísimos que se los voy a platicar en otro video porque no quiero que esto suene como un comercial, pero estoy usando unos productos muy, muy, muy buenos que me han ayudado bastante naturales y eso, eso. Quería compartirles esto. Siento que es mi obligación. Yo les había comentado que estoy lanzando un libro. Ya el libro está terminado. Está en el proceso de imprimirse y de salir a la distribución y a la venta y todo esto. Pero siento que antes que salga el libro no podía esperar. Y mi obligación como ser humano, como persona pública, como figura pública, siento que es compartir con todos ustedes mi experiencia y de cierta forma ayudarlos a que no se sientan solos, a que no se sientan que es el fin del mundo y no piensen que no se van a mejorar porque sí se van a mejorar. Hoy en día estoy mil veces mejor que como estaba hace cuatro meses y yo estoy seguro que en cuatro meses voy a estar mil veces mejor que como estoy ahora. Hablen con Dios. Dios escucha. Dios escucha. Si se sienten deprimidos, pongan música, alabanzas, pongan merengue, salsa, bachata, lo que ustedes quieran escuchar, pero limpien su alma, limpien sus sentimientos. No se dejen llevar por noticias falsas. Hay muchas noticias falsas en las redes sociales que asustan y son falsas. Consulten con un médico verdadero, consulten con un doctor verdadero. Y eso, señores. Cuídense mucho. Espero que este mensaje les haya servido de algo. Mi intención con esto no es victimizarme o dar pena. Simplemente es compartir las vivencias reales que tengo yo en este momento. gracias cortesía del COVID y que se sientan que no están solos, que van a salir adelante, que se tomen sus tés, sigan tomando los té calientes, sigan tomando sus multivitamínicos y sigan cuidándose. Se los quiere mucho. Bendiciones y gracias por el apoyo que me dan todos los días en un nuevo día, que por cierto, a partir del lunes se va a llamar hoy día por Telemundo. Gracias por el apoyo que me dan en mis redes sociales. Se los quiere mucho y cuídense mucho que este virus sí existe. No es un chiste, no es un invento de nadie. Es algo que está real y hay que cuidarse mucho. Así que se me cuidan y bendiciones y gracias por el tiempo.